¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras La Universidad Cooperativa de Colombia gradúa a más de 250 profesionales al año en el departamento de Arauca en diferentes carreras. El próximo año llegarán nuevas carreras a la sede Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia ha graduado a más de 1500 estudiantes en las diferentes carreras que allí se adictan. Arauca tiene el respaldo de la Dirección Nacional de la Universidad Cooperativa. Donde se ha podido tener la oportunidad de graduar al día de hoy a 1548 profesionales en seis programas revidamente con registro calificado del Ministerio de Educación, todos por competencia. ¿Qué implica esa formación por competencia? Implica que son ambientes prácticos de formación donde el profesional sale al mundo de la vida ya con una experiencia interna durante el curso de su formación. Eso es muy importante. Y esa experiencia hace que nosotros nos sintamos en Arauca con un respaldo de todo el país. La universidad es una sola. Por eso lo que no esté en Arauca se trae de donde esté. Esa es una garantía para nuestra sede de Arauca. Para el próximo año la Universidad Cooperativa traerá el posgrado en Ciencias Sociales en la Intervención Comunitaria. Traemos a partir del año entrante el primer posgrado ya para Arauca en Ciencias Sociales que es Intervención Comunitaria. Algo muy importante para esta región que estamos en posconflicto, que estamos en problemáticas sociales, por ser frontera, en fin. Es una especialización que es no solamente para psicología sino para todas las áreas que tienen que ver con los asuntos sociales. Muy importante. Y estamos desde luego haciendo los trámites para otros. Otros avisos importantes, pues estamos haciendo también ya los sondeos para nuevos programas. Hablamos de transformación, hablamos de valor agregado. Pues tendremos que pensar en que vengan otros programas en el área industrial, en la transformación agroindustrial, que estamos haciendo esos sondeos. La sede en el departamento de Arauca cada día cuenta con mejores tecnologías. Lo más importante de esta estadía en Arauca es tener cada vez más tecnología, más posibilidades de estar en ese mundo actual. Lo dijo la señora vicerrectora, en ese mundo global, en ese mundo que hoy día está allí, para solamente acceder a ellos. Y en Arauca hemos ido ampliando esos ambientes de aprendizaje. Contamos con esos consultorios que ustedes conocen y sobre todo esa proyección social donde los estudiantes hacen parte de la problemática para buscar soluciones. Mire que tenemos cuatro grupos de investigación, dos de los cuales están categorizados en conciencias. Un grupo de medicina veterinaria y un grupo de ciencias administrativas y contables. Lo cual nos ubica ya en el camino de la acreditación, de la autoevaluación y acreditación, porque eso es indispensable para lograrlo. Tener grupos de investigación, haciendo investigación para buscar soluciones a problemas locales y regionales y para aplicarlos en el territorio. La Universidad Cooperativa de Colombia Arauca gradúa un promedio de 250 estudiantes al año. En promedio están graduando en el año 350 y 200 profesionales. Tenemos cuatro momentos de graduación. Entonces, teníamos 1.750 aproximadamente en el 2017. Ya vamos en este año en 1.548 y aún nos faltan tres momentos para graduar. Así la Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca sigue creciendo para brindarle una mejor educación a todos los habitantes del departamento de Arauca.